Revelan las reacciones de la familia Kardashian ante infidelidad de Tristan. De más está decir que Khloe Kardashian está atravesando por un momento bastante complicado, pues a unos días de dar a luz, el portal TMZ reveló unos vídeos y fotografías del futuro papá engañando a su esposa. Y aunque ella no ha hablado al respecto, fuentes aseguraron que su familia tiene el corazón roto. Y como buenas reinas de las redes sociales, le dieron un follo a su cuñado. A partir de esa publicación surgieron algunas otras por diferentes medios pues The Daily Mail, publicó unas en las que el basquetbolista aparece con una mujer en un rooftenic. Y aunque muchos dicen que es difícil de confirmar si es él o no, la fuente que dio los vídeos asegura que sí lo era ya que estaba sentado justo a un lado de él. Por otro lado, la cuenta de Sade Room, también compartió fotografías y vídeos del atleta entrando a un hotel con otra mujer. No ha sido ni Tristan ni Khloe quienes han hablado al respecto del tema, pues por el momento deben de estar bastante ocupados ya que se dice que la futura mamá ha entrado en labor de parto y ya tiene contracciones. Ambos se encuentran en la ciudad de Cleveland, en donde reside Thompson. Y no son los únicos que se encuentran ahí, ya que otros medios revelaron que Kris Jenner ya estaba a un lado de su hija esperando a que el momento llegara. Mientras el mundo de Coco parece ser un caos, sus hermanas han estado bastante activas en redes sociales. Kylie no ha dejado de compartir los nuevos lanzamientos de su marca Kylie Cosmetics. Kendall confesó que se había tirado del paracaídas con Scott, y finalmente Kim y Kourtney disfrutan de unos días en las Islas Caicos. Amber Rose, amiga de la familia, compartió en sus redes sociales que sabía que no habían quedado en buenos términos, pero que lo sentía mucho por ella y que su corazón estaba roto. . Por otro lado, Jordin Woods, mejor amiga de Kylie Twitte o Damme. Fuentes se revelaron a E. News todo su mundo se ha derrumbado. Lloró histéricamente toda la noche, afirmaron. La ex novia de Tristan, Jordan Craig, también habló al respecto compartiendo, si te respetas a ti mismo y respetas a los demás, nunca te harás cargo de la desgracia de nadie, ni te sentirás indemnizado cuando sea a expensas de los demás. . Deseando la paz para todos. . . . . .